continúa la guerra picante señor entre mozart la para y lápiz consciente vemos que mozart la para no le baja el guante a lápiz consciente y le dice vamos a guerrear de verdad este mensaje que posteó mozart hace apenas minutos y nosotros como siempre pues lo mantenemos activo al día con las exclusivas con todo lo que sale vemos un mozart la para agresivo el día de ayer ustedes saben que salió el verso de lápiz lo tiró escrito y hoy salió el previo de tú eres duro pero por tu casa si tú no lo escuchado por darle ahora mismo para ministra en arrobas o sobre también ser real que ahí tenemos el preview oficial ustedes saben que en ese verso pues vuelve el lápiz y dice que si se me cae pues mozart la para a los que vemos que hemos a la para reacción y dice mozart la para lo siguiente lápiz consciente si se me cae la vaina eso no es nada mozart la para el mismo tvt de siempre vamos a guerrear de haber de verdad puerco engordado con afrecho usted está oyendo lo que dice lo que le dice mozart deja de estar mencionando tvt ya que eso lo había dicho en otras ocasiones vamos a guerrear de verdad puerco engordado con afrecho aquí vemos que pues como lápiz consciente ustedes saben que está acostumbrado a ponerse eudónimos y apodos a sus contrincantes viene de los tiempos de atrás pero vemos que aquí mozart la para pues bautiza al api consciente con un nuevo nombre que significa puerco engordado con afrecho no sé lo que afrecho si ustedes saben dejemos la llena que es los comentarios pero vemos un mozart la para agresivo y aquí corrobora con lo que estaban diciendo algunos fanáticos y el que dice que el api consciente tiene que dejar la chelcha que si se va a una guerra lírica como son la para pues que le haga frente de mozart la para y que sean de tema a tema no en colaboraciones ya que mucho alegan de que el api le está tirando mozart en colaboraciones para coger más visualizaciones que si le tira solo pues supuestamente el api consciente su tema va a quedar abatido es lo que estaban exponiendo algunos algunos fanáticos en nuestro instagram arroba sos ahorita muse real que tú puedes y luego de ver este comentario para que te unas al debate que tienen allá entonces vemos un mozart la para que lo que quiere un frente a con la api consciente estamos viendo que la pileta corriendo señores yo no entiendo qué es lo que pasa con la pila pica lo que te pasa mi rey eso era lo que tú querías ser mucho o no era eso lo que la piquería cuando le tiró como cuatro temas a mozart la para o sea todo el mundo sabe todo el mundo conoce la historia creo que el lápiz lápiz ya debe de bajarle esa colaboración y si vas a una guerra con mozart pues que se enfrente frente frente con mozart así como mozart se lo está pidiendo que deje lo te vete pero nada que tú opinas sobre esto que dice mozart la para tiene razón mozart la para debe de guerrer el lápiz con el real tema a temas sin colaboraciones déjame tu opinión aquí en la caja de los comentarios recuerda suscribirte y activa la campanita de notificaciones y te voy a dejar ahí en la caja de los comentarios el primer comentario fijo donde tú vas a ir al link le vas a dar clic y te va a enviar directo a nuestro instagram arroba sos ahorita muse real te pido que nos sigas y nos ayudes a crecer ya que nuestro instagram oficial arroba sos ahorita muse radio pues fue hackeado y estamos en proceso de recuperación así que ayúdanos a crecer nuevamente en instagram y síguenos que de verdad somos el instagram más actualizado y sobre todo que nunca se me olvide que dios te bendiga en grande a ti que me sigues yo te invito que vayas ahora mismo al canal del 20 7 este artículo urbano es el primer artículo urbano dominicano totalmente ciego vamos a apoyar este talento que de verdad la tiene de la mano de soto flow music una de las compañías pioneras en el género urbano de república dominicana 20 7 búscalo ya